Bienvenidos a Clash4Crypt, tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase 10.6a, cifrado y descifrado con RSA, parte 1. Esta clase pertenece al módulo 10 de cifra asimétrica. Puedes ver un mayor detalle de los 11 módulos en el temario de la URL que se indica Archivo Presentación PDF. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a comenzar la clase de hoy dedicada al cifrado y descifrado con RSA. En esta primera parte, esta va a ser nuestra agenda del día. 1. Recordando el algoritmo RSA. 2. Aquí ciframos números. 3. ¿Por qué podemos usar como exponente la clave inversa para descifrar? 4. Operaciones simples de cifra y firma con números usando RSA. Comencemos entonces recordando qué era el algoritmo RSA. Cada usuario elige un par de primos, P y Q distintos. Hoy en día, como sabemos, mínimo de 1024 bits. Multiplica ambos primos y obtiene el módulo N o el grupo de cifra N. Como conoce P y Q, puede calcular o bien el indicador de Euler phi de N P-1 por Q-1 o bien la función de Carmichael, mínimo común múltiplo entre P-1 y Q-1 y eso es lo que se conoce como el grupo trampa, es decir, el módulo en el cual se calculan las claves públicas y las claves privadas, es decir, que la clave pública y las claves privadas son inversas entre sí. A continuación, se busca una clave pública E, de forma tal de que cumpla la condición de los inversos multiplicativos, es decir, que el máximo común divisor entre la clave pública E y phi de N sea igual a 1. En este caso, se puede elegir un número que cumpla esa condición o bien lo que se hace en la práctica es que todo el mundo utilizamos un número estándar, que es el número llamado F4, número 4 de Fermat, 2 elevado a 16 más 1. Un número de 17 bits, que en decimal sabemos que es el 65.537. Bien, pues una vez que conocemos la clave pública o bien nos la hemos dado o bien hemos utilizado el estándar F4 de Fermat, se va a calcular con el algoritmo extendido de Uclides la clave privada, como el inverso de la clave pública en phi de N o bien, si queremos, el inverso de la clave pública en lambda N, si hubiésemos utilizado la función de Carmichael. Independientemente que usemos el indicador de Euler o bien que usemos la función de Carmichael, el tamaño de la clave privada va a ser un número de unos 2048 bits, si la clave RSA es de 2048 bits. Es decir, el tamaño de D será aproximadamente igual al tamaño de phi de N o incluso el de lambda N. Es decir, si la clave es de 2048 bits, podemos esperar que la clave privada sea un número como mínimo de unos 2040 bits, siendo bastante característico que esté en torno a los 2045 a 2048 bits. Se hacen públicos, lógicamente, el número N, el producto de ambos primos y la clave pública. Esto se conoce como la clave pública del sujeto. Se guarda en secreto la clave privada D. Esto se conoce como la clave privada del sujeto. También se recomienda guardar en secreto los primos P y Q para poder descifrar utilizando el teorema chino del resto cuando son operaciones de mucho coste computacional. Y por último, sabemos que la operación de descifrado, en este caso para RSA, es que si yo quiero cifrar un valor N, un número N mayúscula, lo levo a una clave. Ya veremos más adelante si es la clave pública o la clave privada. Lo reducimos al módulo N público y para descifrarlo, lo que habrá que hacer en el extremo receptor es que el criptogama C, resultado de la cifra, habrá que elevarlo a la clave inversa de la que se ha usado en el extremo emisor. Es decir, aquí sí que se va a cumplir en que yo puedo utilizar como exponente tanto la clave privada como la clave pública e inversas entre sí para que lo que se ha hecho en el extremo emisor se deshaga en el extremo receptor. En una clase anterior que hablamos de los inversos multiplicativos, veíamos que no era tan sencillo utilizar inversos multiplicativos cuando yo tenía operaciones de elevar a potencia modular. Está claro, hay un ejemplo, lo podéis ver en la clase anterior, pero en el caso de RSA, en el caso particular de RSA, sí que se puede utilizar, como veis, el exponente en el extremo receptor, el exponente inverso al que se ha usado en el extremo emisor. En otros algoritmos como Diff y Hellman no se puede utilizar, en el Gamal tampoco se puede utilizar, hay que hacer otro tipo de operaciones para utilizar la clave inversa en el descifrado. En el caso de RSA, sí, por lo que veremos más adelante en esta lección. Bien, pues en criptografía asimétrica siempre ciframos números. Si la operación de cifra, como veis, será del tipo el criptogama C será a un número N que yo quiero enviar o bien de forma confidencial o bien yo quiero firmar digitalmente, lo tendré que elevar a una clave X, ya veremos si es la clave pública o la clave privada, y luego tendré que reducirlo a un módulo N que será un módulo público, como vimos anteriormente, que es igual a P por Q. En donde como veis, N es el módulo de cifra, hoy en día como mínimo 2048 bits, X va a ser una clave pública, en el caso en que yo quiera enviar algo de forma confidencial, va a ser la clave pública del destino, ese número 4 de Fermat, que dijimos que era igual a 17 bits. O bien, si yo quiero firmar digitalmente un documento, ese exponente X va a ser la clave privada del firmante. Y en ese caso, cuando se hace una firma digital, en vez de firmar un número cualquiera, ese número, como veremos en próximas lecciones, va a ser el resultado de una función hash que yo aplico sobre un documento sobre el cual quiero realizar una operación de firma digital. Y por último, lógicamente, C va a ser el criptogama resultante o bien de la cifra, en el caso de intercambio de clave, o bien de la firma, como sabemos, si se ha utilizado la clave privada del emisor. Lo que sí es importante es que N siempre tiene que ser un resto del módulo N minúscula, es decir, el número que se va a cifrar, la N mayúscula, siempre tendrá que ser un resto. En la próxima clase que veremos, continuación de esta, la clase 10.6b, vamos a ver qué sucede cuando yo quiero hacer las dos operaciones simultáneas con RSA. Es decir, quiero enviar algo de forma confidencial y además también lo quiero autenticar o lo quiero darle integridad. Es decir, quiero cifrar y firmar o bien quiero firmar y cifrar. Ya veremos en la próxima clase qué es más interesante, si hacer primero firma y después cifra, o si hacer cifra o después firma, pero se pueden hacer las operaciones simultáneas una después de otra. Y en este caso habrá que tener cierto cuidado con el tamaño de los números que utilizamos para que siempre, siempre, lo que se cifre o lo que se firme sea un número que esté dentro del módulo. Pero como digo, este problema lo dejaremos pendiente para la próxima clase. Lo que sucede hoy en día, pues que dado que el módulo N será un número 2048 bits, lo que se cifra, normalmente ese valor N mayúscula que está puesto aquí, que puede ser como digo, o una clave de sesión en el caso de que se utilice la clave pública X como clave pública destino, confidencialidad, intercambio de clave, o bien este número X puede ser el resultado de aplicar una función hash. Hoy en día Shadows, y como sabéis, pues Shadows tiene un valor hash de 256 bits. Es decir, en tanto que se utilice una operación de cifrado del tipo exponencial, el número N que yo voy a enviar al extremo receptor, o bien para intercambio de clave, o bien para la firma y tal, será un número siempre de unas centenas de bits. Es decir, bastante, muchísimo, muchísimo más pequeño que el módulo N. Y en su momento, cuando veamos un poquitín más lo que es el concepto de la criptografía asimétrica, en una próxima lección, un concepto genérico de qué es la criptografía asimétrica, vamos a ver que efectivamente, pues lo que hay que utilizar son números relativamente pequeños de este N mayúscula. ¿Por qué motivo? Porque la criptografía del tipo asimétrica es muy lenta. Es muy lenta y por ese mismo motivo, porque la criptografía es muy lenta comparada, lógicamente, con la criptografía del tipo asimétrica, que es unas mil veces más rápida, la criptografía asimétrica es muy lenta y entonces, por ese mismo motivo, no es típico utilizar este tipo de criptografía, el GAMAL, por ejemplo, o RSA, para cifrar documentos o para cifrar texto. Sí que se puede hacer. Se puede hacer en la práctica, y lo veremos en la próxima clase, se puede hacer, pero solamente como objetivos docentes o bien prácticas de laboratorio. En la práctica solamente se utiliza, como digo, pues RSA, el GAMAL o Diffie-Hellman para cifrar nada más que números. Entonces, como veis, siempre estamos hablando de centenas, o bien los 256 bits o 128 bits de un número secreto que yo te quiero enviar para que luego sirva como clave de sesión, aunque sabemos que hoy en día RSA no se usa como algoritmo de intercambio de clave, se usa Diffie-Hellman y con curvas elípticas, o bien los 256 bits, por ejemplo, resultado de una función hash que yo voy a firmar utilizando mi clave privada. Como veis, números muy pequeños de centenas de bits que se usan para cifrar con RSA. ¿Por qué se descifra con la clave inversa? Esto es interesante verlo y comprobarlo aquí en la práctica, porque en principio, en la clase anterior, que hablábamos de los inversos multiplicativos, no sabíamos exactamente si se podía utilizar o no, e hicimos una demostración que en algunos casos funcionaba y en otros casos no funcionaba, con lo cual, lógicamente, no era válido. Aquí vamos a ver que solamente, y solamente para el caso de RSA, vamos a ver que se puede hacer ese descifrado utilizando en el extremo receptor la clave inversa de la que se utilizó en el extremo emisor. Bien, subjamos entonces que vamos a generar un criptogama C, que es igual al número N que yo quiero cifrar a la clave pública, por ejemplo, la clave pública destino, y reducirlo al módulo N de destino. Lógicamente, pues si yo quiero recuperar ese número N en destino, el número que está secreto, pues el extremo receptor lo que ha recibido es el criptogama C, con lo cual lo que va a tener que hacer es que el criptogama C lo va a tener que elevar a la clave D, ¿no? Dijimos que usamos como exponente las claves inversas. Lógicamente, esta clave D va a ser una clave privada de destino, que va a ser inversa a esta clave E, que era la clave pública de destino. Bien, pues si en esta ecuación N es igual a C elevado a D en módulo N, yo reemplazo el valor de C, sabiendo que C es igual a N elevado a E, lógicamente me queda esta operación de aquí, ¿no? Me queda aquí, paréntesis, N elevado a D, N elevado a E, perdón, y eso elevado a D en módulo N, sería entonces el resultado igual a N. Lógicamente lo que tengo es que N es igual a N, N mayúscula, elevado a E por D. Bien, pues sabemos que E y D son las claves públicas y las claves privadas, y para que sean públicas y privadas, y que sean inversas entre sí, dentro de ese famoso grupo trampa, que en este caso era phi de N, pues lo que se cumple es que E por D módulo phi de N es igual a 1. Ese es el concepto de lo inverso, ¿verdad? Para decir que E en módulo phi de N tiene como inverso D, y que D en módulo phi de N tiene inverso E, ¿verdad? Y entonces podemos decir que si se cumple esta condición de que E por D módulo phi de N es igual a 1, quiere decir entonces que E por D es un número igual que se puede factorizar a la siguiente forma, k veces phi de N más 1. Porque si E por D, es decir, k veces phi de N más 1, yo aquí lo reduzco módulo phi de N, al reducirlo módulo phi de N, ¿qué me queda? k por phi de N, módulo phi de N, 0. Y 1, módulo phi de N, 1. Con lo cual me quedaría E por D igual a 1. Entonces yo puedo decir que E por D es lógicamente k phi de N más 1, donde k puede ser 1, 2, 3, 4, cualquier número entero. ¿Está claro? Bien, pues podemos ir entonces al teorema Euler. Aquí solamente, como hemos dicho, no son clases de matemáticas, sencillamente damos por hecho los teoremas que existen. Y entonces por el teorema Euler sabemos que cualquier número N que sea dentro del módulo N minúscula, es decir, cualquier elemento N mayúscula que sea un resto de N minúscula del módulo del grupo de cifra, elevado a k veces phi de N es igual a 1. Pero me dice que en este caso por el teorema Euler, para todo N, para todo resto N, que sea coprimo con N. Y entonces si tengo esta relación, pues N elevado a E por D, módulo phi de N, lógicamente pues quedaría N elevado a E por D, E por D sería k phi de N más 1, lo metemos acá arriba, ¿verdad? Y entonces lógicamente el más 1 lo puedo representar como una N, ¿verdad? Es decir, esta ecuación que está aquí la puedo representar aquí abajo como N elevado a k phi de N multiplicado por N. Lógicamente sería igual acá arriba. Si tenemos entonces que N elevado a k phi de N es igual a 1 por el teorema Euler, me queda 1 por N y me queda N. Es decir, he recuperado, ¿de acuerdo? He recuperado el texto cifrado, el texto en claro, perdón, he recuperado secreto N, sencillamente haciendo la operación de elevar en el receptor por la clave inversa a la que se ha usado en el emisor. Pero tenemos un pequeño problema. Se recupera el secreto, pero solamente en el caso en que ese elemento N mayúscula sea un resto de N coprimo con N. Para hacerlo más fácil, supongamos que N minúscula el módulo sea igual a 77. Sabemos que es el primo 7 por 11, ¿verdad? Con lo cual esta ecuación será válida para cualquier número excepto para el 7, el 14, el 21, el 28, todos los múltiplos de 7 y también excepto para el 11, 22, 33, todos los múltiplos de 11. Entonces, claro, no me vale porque me tiene que valer esto para que sea cualquier número. El número este N, que es el que voy a cifrar, tiene que ser cualquier número. El 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el que se me ocurra. Pero tenemos una cosa interesante, es que además de este teorema de Euler tenemos el teorema chino del resto. Y el teorema chino del resto, aunque luego tendremos una clase que vamos a dedicarle a esto, si alguien luego quiere ver qué es lo que es el teorema chino del resto, lo que puedo hacer es ir a la bibliografía que entrego al final de esta lección y ahí vais a ver que hay una lección del MOOC for You donde hablamos del teorema chino del resto. Pues el teorema chino del resto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que n elevado a E por D, módulo n, será siempre el valor de n. Es decir, se obtiene, como veis, la igualdad. Bien, pues esto se cumple en el teorema chino del resto, siempre y cuando, sí y solo sí, el n, el número que yo voy a elevar a E por D, módulo P es igual a n y el n elevado a E por D, módulo Q es igual a n. Fijaros qué sucede, aquí como tenemos P y Q y son primos, lógicamente cualquier valor de n mayúscula será coprimo con el primo. Si este primo es el 7, el 2, 3, 4, 5, 6 son coprimos con el 7. Y si Q fuera, por ejemplo, el 13, pues entonces lógicamente el n, 2, 3, 4 hasta el 12 serán coprimos con el 13. ¿Esto qué quiere decir? Que gracias al teorema chino del resto se puede demostrar entonces que el sistema será válido para todos los valores. Es decir, en el caso anterior, que como sabéis teníamos el módulo igual a 77, pues teníamos problemas con el 7, el 14, el 21, pues aquí no habrá ningún tipo de problema. Lo que haremos entonces a continuación sería lo siguiente. Vamos a comprobar el teorema de Euler y el teorema chino del resto utilizando este software llamado Sunclip para este pequeño ejercicio muy elemental en que P sea igual a 7, Q sea igual a 13, es decir, el módulo es igual a 91, por lo tanto, phi de n es igual a 6 por 12, 72, y lógicamente phi de n más 1 igual a 73, ¿verdad? Bien, fijaros, la operación que habla del teorema de Euler es n elevado a k phi de n, módulo n minúscula, es igual a 1, ¿verdad? Y la operación que habla del teorema chino del resto es que n elevado a k phi de n más 1, módulo n, es igual a n. Bien, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos entonces a comprobar ambas operaciones, tanto aquí a la izquierda operaciones de potencia, potencia modular, comprobando el teorema de Euler, y aquí a la derecha operaciones de potencia modular, comprobando el teorema chino del resto. Y vais a ver que se cumple en ambos casos, ¿verdad? Bien, pues, lo que voy a hacer a continuación, como siempre, vamos a quitar la webcam, a partir de quitar la webcam, también quitamos de momento, perdón, la webcam, quitamos también el PowerPoint, y entonces lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a llamar al software Soundcrypt, lo tenemos por aquí, y aquí tenéis el software Soundcrypt, ¿verdad? Bien, vamos entonces a hacer las operaciones de potencia, x elevado a y, como es potencia. Vamos a utilizar el módulo 91, es decir, el módulo es igual a 7 por 13, 7 por 13 es igual a 91. ¿Cuánto valía phi de n? Phi de n valía 6 por 12, 6 por 12 es igual a 72, ese es el valor de phi de n. Y dijimos que por el teorema de Euler, todos los valores que no tuvieran factores con n, fijaros que n, recordad que n era igual a 7 por 13, todos esos valores me tienen que dar un resultado igual a 1, es decir, si yo tengo aquí el resto 2 y le digo 2 elevado a 72, 2 elevado a phi de n, módulo n, como veis, me sale 1. Si digo el 3, lógicamente también me sale 1 y así. ¿Qué sucede si digo el 6? También me sale 1. Pero ahora tengo un problema, si digo el 7, el 7 tenía factores en común con 91, ¿verdad? Porque el 91 era 7 por 13. Si aquí pongo el número 7 y pongo el 7 y digo que calcule, me dice no, el 7 me sale 14. Y tendré problemas con el 7, con el 14, por ejemplo, con todos los factores de 7, 7, 14, por ejemplo, 21, 21, y también tener problemas con el número 13, porque n, 91, era igual a 7 por 13. Con lo cual si digo 13, fijaros que me sale aquí el 78. Si digo 26, me sale otro número distinto. No se cumple esa condición de que era igual a 1. Ahora, lógicamente, si en vez de 26 pongo 25, pues como veis, me sale el número 1. Y si en vez de 25 pongo 27, pues también me sale el número 1. Y da igual que sea, en este caso, phi de n o que sea k phi de n. Por ejemplo, si k igual a 2, k 2 por 72 sería 144, ¿verdad? Si pongo 144, pues exactamente lo mismo. Aquí me da 1, el 28 también me da 1, etcétera, etcétera. Excepto los números, ¿vale? Perdón, 28 no, porque 7 por 4, 28. ¿Os dais cuenta? ¿Vale? El 29 sí. El 29 no tendré ningún problema, ¿vale? Y me va a llevar a 1. ¿Está claro? Con eso hemos comprobado lo que se conoce como el teorema de Euler, pero tenemos un pequeño problema. Me vale para algunos números, lo del número 1, pero para otros números, que son los factores que tiene el módulo n, en este caso con p y q, pues no me valía, ¿no? Me salía el número de 100 a 1. Lo que haremos entonces será, vamos a comprobar ahora el teorema chino del resto. Con lo cual voy a borrar todo. Y fijaros, seguimos trabajando con el módulo 91, pero ahora la exponente, en vez de decir phi de n, es phi de n más 1. Está claro, ¿vale? Porque es e por d. Y sabemos que e por d es k por phi de n más 1. Supongamos que k es igual a 1. Con lo cual entonces, phi de n lleva a 72. 72 más 1 será igual a 73. Y entonces ahora hacemos cualquier número, por ejemplo, el 2, ¿vale? Porque lógicamente el 1 es obvio, ¿no? 1 le va a lo que sea y digo a la 1. El 2, digo el 3. Y fijaros, si voy ahora en el 6, me sale el 6. Y en el 7, fijaros que me salió en el 7. Antes tenía problemas, ¿verdad? Ahora pongo el 7 y me sale el 7. Si pongo el 14, me sale el 14. Si pongo, por ejemplo, el 13, que tenía problemas, me sale el 13. Si pongo el 26, que tenía problemas, me sale el 26. Y da igual, ¿vale? Que yo utilice, en este caso, phi de n más 1. O que viene y utilice k phi de n más 1. ¿Vale? En este caso, pues, phi de n es igual a 72. 72 por 2, por ejemplo, es igual a 144, ¿verdad? Si a 144, que es 2 phi de n, le sumo 1, me sale el 145. Con lo cual le digo, ¿cuánto vale? 26 elevado a 2. A 2 phi de n más 1, fijaros que me sale 26. ¿Cuánto vale? Pues, por ejemplo, cualquier número, ¿vale? El 44, ¿vale? Elevado a 145, módulo 91. Y como veis, también me sale el, perdón, es 2, 44, ¿no? Eso es una equivalencia en el 44. Ahora sí, ¿vale? Si os fijáis, sale 44. Es decir, se cumple que para cualquier valor, incluso el 90, ¿no? Lógicamente, ¿vale? El 90, además, es bastante lógico que en matemáticas disquietas siempre parece esto, ¿no? N-1. Pero el 89, ¿vale? O el 89, como digo, ¿vale? Me saldrá 89. Da igual que yo tenga, pues, phi de n más 1, k phi de n más 1, con k igual a 1, 2, 3, 4, me da exactamente igual. Lo hemos comprobado. Como digo, si alguien quiere luego profundizar en esto y quiere, pues, utilizar, ¿vale? Pues, la bibliografía que comento al final de todo, en la bibliografía, pues, aparece, pues, un documento sobre lo que es el teorema chino del resto. Comenzamos, entonces, con nuestra, pues, nuestra depositiva y la siguiente pregunta. Bueno, entonces, ¿por qué se descifra con la clave inversa? Lo acabamos de comprobar, por lo que vimos antes del teorema de Euler y el teorema chino del resto. Pero hagamos un pequeño ejercicio, fijaros. Vamos a suponer que n es igual a p por q, donde p es igual a 23 y q es igual a 41. Son dos primos, ¿verdad? Bien, pues, el módulo 23 por 41 son 943. Y, entonces, phi de n, que será 23 menos 1 por 41 menos 1. Es decir, 880, ¿verdad? Bien, sea el número n que yo voy a cifrar, un número que, lógicamente, sea un resto del n minúscula, sea un elemento de 943. Y aquí he elegido un número igual a 756 y que se puede representar por la siguiente multiplicación de números primos. 2 elevado al cuadrado por 3 elevado al cubo por 7, ¿de acuerdo? 4 por 27 por 7 me da igual a 756, que es un resto de n igual 943. Voy a elegir, entonces, una clave pública e, la menor que de todas. Y, justamente, para este número en particular, la clave pública e igual a 3 me vale. Y, entonces, elijo la clave pública e igual a 3 y calculo con el algoritmo extendido de Uquides la clave privada d como el inverso de 3 en phi de n, es decir, el inverso de 3 en 880, que era el valor de phi de n. Y esto me sale a 587. Es decir, yo puedo comprobar, ¿vale? Que e por d módulo phi de n es igual a 1. E, es decir, la clave pública, 3. La clave privada d es 587. Si multiplico 3 por 587 me sale 1761. Si esto lo reduzco a 880, este módulo, que es el módulo phi de n, me sale igual a 1. ¿Por qué? Porque el 880 multiplicado por 2 son 1760. Y más 1, 1761. ¿De acuerdo? Fijaros, aquí tengo 2 phi de n. Bien, pues entonces vamos a hacer la operación de cifra. Y vamos a decir que el número n que voy a cifrar, que es el 756, lo voy a elevar a la clave pública 3. Y lo voy a reducir, lógicamente, al módulo 943 de cifra. Eso me saldrá un número. Que en este momento, pues no sé cuál es. Pero, lógicamente, saldrá un número menor que 943, pero que aquí no me interesa. No me interesa que el que togamos sea el 384, el 39 o el 646. Me da exactamente igual. Lo que voy a decir es que el 753 es igual a 2 al cuadrado por 3 al cubo por 7, ¿verdad? Y esto lo leo a la clave pública 3. Y lo reduzco a módulo 943. Muy bien, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar la operación del módulo. Lo voy a introducir en cada una de las operaciones. Lógicamente, no hace falta hacer lo que estoy escribiendo aquí abajo. Sencillamente, para que os quede más claro a gente que tenga algún tipo de problema con la aritmética modular. Pero, si aquí pongo módulo 943, quiere decir que la operación modular afecta a todo lo que está a la izquierda. Al 2 al cuadrado, por 3 al cubo, por 7, etc. ¿De acuerdo? Bien, pero lo voy a introducir para que lo veáis. Entonces, me tengo 2 elevado al cuadrado. Y como lo elevo al cubo, aquí está el cubo porque es la clave pública. A la cual estoy cifrando. Y lo reduzco al módulo 943. Luego tengo el siguiente valor, que es 3 elevado al cubo. Y lo elevo al cubo porque es la clave pública a la cual estoy elevando. 3. Y por último tengo el 7. Y lo elevo a la clave pública 3. Porque es la operación de cifra que estoy haciendo con la clave pública. Ya tengo esa operación. Entonces, ¿qué sucede? Esto que puedo hacer yo. Yo puedo entonces ahora hacer la operación de descifrar. ¿Cómo descifro a partir del criptogama? ¿Cómo descifro? Sencillamente, pues si tengo el criptogama, lo leo a la clave privada. ¿Verdad? Es decir, tomo todo este número de aquí, que es el criptogama. Todo esto de aquí. Y lo leo a la clave privada. Fijaros que toda esta operación que está aquí, está aquí abajo. Y lo único que he hecho es que aquí lo he elevado. ¿Vale? Fijaros, aquí hay un error. Hay una pequeña rata. Pone el módulo 55. Lógicamente es módulo 943. Lo voy a modificar luego. Es una rata de haber cambiado números y haber jugado con los números. Lógicamente lo pone aquí módulo 55. No, es módulo 943. ¿Vale? Y entonces si os fijáis, ¿vale? Pues tengo exactamente la misma expresión que está ahí arriba. Pero solamente que está ahora elevado. A 587, que era la clave privada, ¿verdad? C elevado a la clave privada. Bien, pues muy bien. Hago esa operación. Y entonces digo, si multiplico el 2 al cuadrado. Y aquí está la clave pública. Y aquí está la clave privada. Lógicamente me queda 3. ¿Vale? Que es la clave E multiplicado por 587, que es la clave D. Lo mismo y reducido, lógicamente, en módulo 943. Lo mismo tengo aquí. 3 al cubo. ¿De acuerdo? Elevado a 3, que es la clave pública. Y elevado a 587, que es la clave privada. E por D. Y también lo mismo el número 7. 7 elevado a la clave pública de 3. Y elevado a la clave privada de 587. Y ahí sé que está bien puesto módulo 943. Pero como digo, no hace falta poner módulos en cada apartado. Porque se puede poner, el módulo afecta todo lo que está a su izquierda. ¿Qué puedo decir? Que 3 multiplicado por 587. ¿Qué es lo que es? Lo tenemos aquí, ¿no? 3 multiplicado por 587 es igual a 2 fi de n más 1. ¿De acuerdo? Porque es 1.761. ¿De acuerdo? Y entonces, como veis, pues es igual a 2 fi de n. Porque fi de n es igual a 880. 880 por 2 son 1.760. Y más 1 es lo que te he puesto aquí. ¿Vale? Con lo cual, el 3 multiplicado por 387, que es e por d. Lo cambio por 2 fi de n más 1. Me podría haber dado 1 fi de n más 1. O 2 o 3. O lo que fuese, ¿verdad? Aquí me ha dado 2 fi de n más 1. Hago lo mismo. Todos los oponentes 3 multiplicado por 587. Este, este, este de aquí. Y este último de aquí. Lo cambio por 2 fi de n más 1. 2 fi de n más 1. Porque está puesta, esta ecuación está puesta aquí. ¿Verdad? Bien, pues ¿qué sucede entonces? Por el teorema de Euler y el teorema chino del resto. ¿Vale? ¿Qué es lo que vimos hace un momento? Que cualquier número elevado a k fi de n más 1. Me daba exactamente el mismo número. Me daba justamente el número n mayúscula. Entonces, en este caso, pues lógico. Si usted diga que me queda el 2 al cuadrado, me queda 2 al cuadrado. El 3 al cubo, me queda 3 al cubo. El 7, me queda el 7. Si hago esta multiplicación, lógicamente, ¿vale? Es un número lógico menor que el 943 y me sale 756. Es decir, he recuperado el secreto, ¿vale? 756, que es lo que estaba, como veis, aquí cifrando. Sencillamente, utilizando, ¿vale? Pues la operación de que lo que se cifra con la clave pública, luego se vuelve a cifrar, pero con la clave privada en destino. La inversa, lógicamente, y luego he utilizado, como veis, pues el teorema chino del resto y el teorema de Euler para demostrar que se recupera el texto en claro. Bien, esto solamente sucede con RSA. Con el gamal, que veremos en próximas lecciones, pues ya no es tan fácil, pero aquí es interesante el hecho de que se pueden utilizar los conceptos inversos, pero en los exponentes. Los exponentes son inversos. Eso, como digo, no es algo genérico, es algo que solamente sucede con RSA. Nada más. Vayamos entonces a las operaciones de cifrado y de cifrado con RSA. Ahora, podemos tener la operación de cifrado y de cifrado con confidencialidad. Es decir, si yo utilizo la clave pública de destino y el módulo público de destino, ¿vale? Pues entonces, ¿qué va a suceder? El número N va a ser un número secreto que le voy a enviar al destino. ¿Por qué? Porque solamente el destino, cuando recibe el criptogama, lo va a poder elevar a su clave privada D sub R, destino o receptor, como queráis, ¿vale? Con lo cual, aquí tenemos que ER y NR es la clave pública del receptor y, lógicamente, DR es la clave privada del receptor. En este caso, lo que yo he obtenido, como veis, es confidencialidad. Sería intercambio de clave. Con la clave privada, en recepción, se descifra C y se produce un intercambio de clave. He enviado algo de forma confidencial. Fijaros que, pues ya lo hemos dicho en muchas clases, como tanto el criptogama C como la clave privada serán números muy grandes, en torno hoy en día a 2048 bits, pues de magnitud similar al módulo N, pues entonces va a ser un cómputo bastante pesado y por eso que se recomienda utilizar en esta operación, en el caso del descifrado en destino, utilizar el teorema chino del resto porque, lógicamente, se va a optimizar el tiempo del cómputo en más o menos un 75% al hacer las operaciones de descifrado no en el módulo NR de 2048 bits, sino que en el módulo PR y QR, los módulos P y Q del receptor, que son, lógicamente, muchísimo más pequeños, ¿no? En vez de 2000 bits, son 1000 bits. ¿De acuerdo? Pero eso será cosa de una clase más adelante. Si deseáramos cifrar textos, enviar textos de forma confidenciales o cifrar documentos, etc., se puede hacer, se puede formar bloques, eso se verá, como digo, más adelante en una próxima clase, en la siguiente clase. Se puede hacer, pero ya comentamos que era solamente para ejemplos didácticos en laboratorio y no algo práctico. Si yo quiero hacer ahora el cifrado y descifrado con integridad y, además, autenticidad, es lo que se conoce como firma digital y, entonces, en este caso, el emisor, el dueño de la clave, va a hacer una operación que el número N, el número secreto, sabemos que es la función hash, ¿no?, que aplicamos un documento, lo va a elevar a su clave privada y lo va a reducir a su módulo público. Los receptores, aquí ya no solamente uno, los receptores que tengan la clave pública del emisor que ha firmado, lógicamente conocerán E sub E, porque E sub E es una clave pública que puede estar en cualquier sitio, ¿no? En su servidor web, en un blog, etc. Y también conocerá, pues, NE el módulo de cifra, porque también es público. Y, entonces, ¿qué van a poder hacer? Van a poder tomar el criptogama que han recibido, elevarlo a la clave pública y comprobar la identidad de la persona. Es decir, se va a poder llegar exactamente al mismo número N, que, en el fondo, va a ser la función hash que se ha firmado y, cuando vemos el tema de firma digital, vamos a ver que, efectivamente, se puede comprobar la integridad del documento al usar hashes y, además, la autenticidad del emisor, porque solamente se puede descifrar con la clave pública lo que antes se ha cifrado o firmado con la clave privada. Luego, en su momento, veremos, bueno, ¿y cómo sé que esa persona es quien tiene que ser? Bueno, pues, entonces, ahora hay que tener una tercera parte de confianza. Tenemos que hablar de lo que serían, pues, las autoridades de certificación, certificados X509, etc., etc., ¿no? Bien, pero, como veis aquí, lo que se ha hecho, una operación de cifrado usando LSEA y lo que obtenemos, como veis, es lo que se llama integridad. Con la clave pública del emisor se descifra en criptogama y, como veis, se comprueba la firma y se sabe que ha sido esa persona que ha hecho esa firma digital. También se podría hacer otra operación de cifrado, pero, como veis aquí, no se usa por la baja velocidad que tiene, pues, RSA y cualquier algoritmo de tipo asimétrico utilizando lo que sería la clave pública del emisor. Es lo que se conoce como un cifrado convencional o local. Cuando yo quiero cifrar un documento o un archivo que quiero cifrarlo en mi laptop y lo que voy a tener cifrado porque si por algún motivo se me pierde el laptop no quiero que se me pierda ese archivo, no quiero que alguien pueda abrir ese archivo y entonces, pues, bueno, pues lo cifro y, lógicamente, luego borro de una forma física el documento original para que no se pueda, pues, capturar haciendo un restore o lo que sea, ¿vale? Pero un restore haciendo una operación de borrados. Entonces, en este caso, yo podría utilizar mi clave pública, la clave pública del emisor para cifrar un documento N, un archivo N o lo que fuese. ¿Cuál es el problema? Que como yo cifro con mi clave pública, solamente yo con mi clave privada podría cifrarlo. Esto sería lo que se llama la cifra convencional, cifrar un documento dentro de un archivo, dentro de un disco duro, pero no tiene sentido. ¿Por qué? Porque para eso existen otros algoritmos, como el algoritmo AES, que son mil veces más rápidos que el algoritmo AESA. Entonces, pues, no tiene ningún sentido utilizar ese tipo de cifras. Quizás es posible que lo hayáis visto en algún tipo de ransomware. De ransomware donde, pues, por algún troyano han entrado todo un ordenador y te han dicho que te han capturado los archivos de fotografías, etcétera, etcétera. Y te han dicho, y lo he cifrado yo, ¿vale? Con mi clave RSA de 2048 bits o 4096 bits, ¿vale? Pero el atacante que lo ha hecho lo ha cifrado con su clave pública. Claro, la clave pública de 17 bits, que sería muy fácil romperla, ¿no? Con lo cual tú tendrías que descifrar esa carpeta que te han cifrado con la clave privada del atacante. Y la clave privada del atacante, si son 2048 bits, el módulo sean 2048 bits. Y si la clave del atacante son 4096 bits, serán 4096 bits la clave privada del atacante. Está caro. Pero, como digo, no se usa esta operación de cifrado. Tendríamos una cuarta operación, pero lógicamente es imposible. Es decir, yo no puedo cifrar con RSA, ¿vale? Ni con cualquier algoritmo de criptografía del tipo asimetría con la clave privada del destino. La clave privada tuya solamente es tuya y nada, nadie más que tú la conoce. ¿De acuerdo? En el fondo, ¿en qué se queda? Que solamente hay dos tipos de cifra. O bien con la clave pública de destino, intercambio de clave, confidencialidad. O bien con la clave privada del emisor, en este caso sería firma digital. Y aquí tendríamos integridad del documento por la función hash y autenticidad del emisor, ¿vale? Porque se ha firmado con la clave privada y se comprueba el destino con la clave pública. Aquí vemos también otros ejemplos, vais a ver que es muy sencillito. Voy entonces a hacer otra vez lo mismo. Os voy a mostrar nada más que la pantalla y luego lo hacemos con RSA. Y ya vamos terminando con la clase. Fijaros, tenemos un número primo, 2789. Otro primo, 3079. Son primos cada uno de 12 bits. Con lo cual el producto es un número de 24 bits. Se ha elegido una clave pública muy pequeña. La más pequeña posible de todas es el número 3. Y aquí sí cumple con el máximo común divisor entre 3 y FIDN es igual a 1. Y como veis obtengo una clave privada bastante alta, ¿no? Una clave privada de 7 millones, es decir, 23 bits, dentro de un módulo N o FIDN, como veis, de 24 bits. Vale, pues eso sería entonces la clave que voy a trabajar para tanto hacer una firma digital como para hacer un intercambio de clave. Lógicamente la clave podría ser una clave hexadecimal de 2048 bits sin ningún problema. Es solamente para que quepa en pantalla y se vea relativamente limpio nada más. Entonces con GNRSA yo puedo hacer un cifrado y cifrado, ya veremos cómo se hace. Yo cifro con la clave pública de destinatario y entonces cifro el documento que quiero enviar, que va a ser en este caso el número 2001, que sería el número secreto. Y el de 2001 lo leo a la clave pública del destino, lo reduzco al módulo público y como veis me sale el número 1.883.441. Si este número lo copio y lo pego aquí y lo descifro con la clave privada o con cualquier clave privada pareja, ya sabemos que hace exactamente lo mismo, pues entonces lo que obtengo lógicamente es el 2001. Bien, pues la otra opción sería usar lo mismo para la firma digital y comprobar la firma. Entonces tengo otra vez el 2001, supongamos que es el resultado de una función hash y entonces ahora sí que lo tengo que elevar, pero la clave privada. Fijaros que ya no se eleva a la clave pública como anteriormente, sino que se eleva a la clave privada que era el 7 millones y algo del usuario que firma. Se hace la operación de firma y aparece como resultado 4.294.038. Este número lo pego aquí, lo descifro con la clave pública y entonces lógicamente como veis se obtiene el número 2001. Bien, pues esto lo hacemos en dos segunditos, en un momento para que lo veáis. Llamo en este caso, llamo al software GNRSA. Aquí tenéis el software GNRSA y vamos a hacer esa operación de generación de la clave. La clave inicial, voy a ir para atrás para poner los números aquí y la clave inicial, pues el primo era el 2, 2, 7, 8, 9, como estáis viendo. A continuación, el primo Q era igual al 3, 7, 7, 9 y la clave pública era el número más pequeño posible, el número 3. Entonces, si quedé manualmente, si os fijáis, pues aquí está la misma clave que os había mostrado, ¿no? Donde la clave privada es el 7 millones y algo que está aquí marcado. Bien, pues entonces voy a hacer las operaciones de cifrado y de cifrado. Bueno, si veis aquí donde pone operaciones, aquí voy a pinchar en operaciones y aparecerá un menú emergente, que vosotros sabéis que no lo podéis ver por el tema del software con el cual grabo. Pero si pinchamos en operaciones, aparecerá cifrar y de cifrar o bien firmar y validar. Voy a pinchar en cifrar y de cifrar y entonces, si os fijáis, me aparece aquí una pantalla de cifrado y de cifrado. Vale, pues entonces voy a activar la pantalla de cifrado y de cifrado, voy a hacer una pequeña pausa para que a vosotros os aparezca la pantalla de cifrado y de cifrado. Bueno, ya estamos de vuelta, ya he activado la pantalla de cifrado y de cifrado, como veis la tenemos aquí. Voy a introducir entonces el número 2001, como veis aquí estoy introduciendo el número 2001 y le voy a dar cifrar datos. Fijaros que aquí aparece si tiene texto los datos originales, esto lo veremos en la próxima clase, que voy a poder cifrar un documento, cualquier texto que yo quiera, pero eso lo dejamos para la próxima clase. Aquí solamente estamos cifrando de momento números. Cifro entonces los datos y me dice que el resultado, como habíamos visto anteriormente, era 1.886.441. Si yo quiero este número ahora de cifrarlo, copio y pego, hago aquí un copiar y pegar, control C, y lo pego aquí a la derecha, como veis lo he pegado aquí a la derecha, y entonces este número, el 1.886.441, lo voy a llevar a la clave privada, este número, pues como veis es una clave privada, y lo reconozco al módulo. Si entonces digo de cifrar datos, fijaros que obtengo lógicamente el 2001, no tiene ninguna ciencia. Lo mismo podría suceder, voy entonces en este momento a mostrar otra vez el software SunCrip, aquí, pero en el software, en este caso GNRSA, y entonces voy ahora a las operaciones. Las operaciones voy a decir que lo que quiero ver en operaciones, quiero ver validar firma. Entonces al ver validar firma, vamos a ver si lo puedo mostrar a vosotros. Aquí quito GNRSA, y entonces voy a dar a validar firma. Bien, pues aquí tengo entonces, como veis, validar firma, firma clave privada del emisor, y validar firma. Entonces aquí voy a firmar el número 2001, que sería el resultado de algún tipo de operación de firma, de un hash, y entonces le digo firmar datos. Y como veis me sale pues este número, que es el número que ha salido como firma. Es decir, sencillamente el número 2001, elevado a la clave privada, y reducido al módulo público. Copio, lógicamente, este número aquí en la ventana a la derecha, y si os fijáis, este número ahora lo voy a adhesivar con la clave pública, la clave pública número 3 del usuario que ha firmado, ¿no? Y hago la operación de validar firma, y como veis se obtiene el número 2001. Es muy sencillo, exactamente esto lo podríamos haber hecho sin ningún problema con el software SunCrip. Aquí estamos solamente utilizando las operaciones características de RSA. Luego, pues más adelante os comentaré cómo se hacen operaciones en donde ya se usan programas, y donde se usan ya los estándares, PKCS1, etcétera, en donde las operaciones que se hacen de cifra y de firma digital, se hacen ya con documentos de formato base de 64, pero eso será una clase bastante más adelante. Ahora solamente estamos utilizando nada más que números, y para ver cómo funciona el algoritmo RSA. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces quitamos esto de aquí, quitamos también el GNRSA, y nos vamos al PowerPoint, y también a la webcam. ¿Vale? Bien, vamos entonces terminando, hemos visto como veis la generación de la clave, un cifrado y un decifrado, también visto una firma digital, y cómo se comprueba, que es bastante elemental, no tiene ninguna ciencia. Y vayamos terminando. Como refuerzo, como sabéis, tenéis esta pílora formativa Top 37, donde habla de todo un poco con respecto al algoritmo RSA, tanto de la generación de claves, como cifrado o descifrado, con lo cual, pues si alguien no ha visto esta pílora en lecciones anteriores, puede justamente aprovechar ahora para poder verla. Y vayamos a las conclusiones de la lección 10.6a, la primera parte de esta lección. Sabemos que en criptografía de tipo asimétrica real, solo se cifran números, no mensajes, no texto, ni documentos, ni archivos, ni carpetas, etc. Usando el teorema de Euler y el teorema chino de los restos, hemos podido comprobar en situ, no matemáticamente, sino que con software, por qué en RSA se usa como operación de decifrado la misma que la de decifrado, pero usando las claves inversas. Se hace exactamente la misma operación, el número se eleva a un exponente, y se reduce a un módulo. El módulo, obviamente, tiene que ser el mismo, y los exponentes son, como hemos visto, claves que son inversas multiplicativas, pero en un cuerpo trampa especial. Las operaciones típicas de cifra con el SEA pueden ser la primera intercambio de clave, de una clave K, con lo cual esa clave K será K elevado a la clave pública de destino E sub R, o la clave receptor, reducido al módulo R receptor, eso sería un intercambio de clave o confidencialidad, o bien la firma digital sobre un hash, en este caso sería el número hash se eleva a la clave privada del emisor y se reduce al módulo NE del emisor, o bien, como sabéis, también dijimos que podría existir un cifrado del tipo convencional o local, pero que no tiene ningún sentido utilizarlo, aquí lo hemos visto sin sentido, porque significa una cantidad de cómputo brutalmente grande, comparado con un algoritmo, por ejemplo, el algoritmo AES, que es inmensamente más rápido que RSA, y por lo tanto no se usan estos algoritmos del tipo asimétricos para cifrar información, se usan solamente para intercambio de clave, bueno, otras aplicaciones, pero en internet, en SCL, TLS, se usan básicamente para intercambio de clave y para firma digital. Preguntas que podemos hacernos y lo veremos sí en la próxima clase, como veis, Class for Crip 10.6B. Con RSA podremos cifrar confidencialidad y firmar integridad de forma simultánea, es decir, podremos un número que te quiero enviar a ti, quiero que tú lo recibas de forma secreta, es decir, cifrado confidencial, y además que tú sepas que te lo he enviado yo. Entonces, ¿qué hacemos? Primero te cifro y luego te firmo, o primero te firmo y después te cifro. Vamos a verlo, lo haremos en la próxima clase y vamos a ver qué es lo más interesante, y ahí sí que tenemos que tener cuidado con los tamaños de los números que ciframos, porque siempre, siempre habrá que cifrar elementos que sean restos, ¿de acuerdo? de ese módulo N minuscula. Otra pregunta, ¿con RSA podremos cifrar textos? También, los podremos cifrar solamente como ejemplos, como ejemplos de laboratorio, como ejemplos didácticos, pero en la práctica no se usa, pero sí podemos hacerlo sin ningún problema. Bien, pues antes de terminar, ya estamos terminando, si en general te ha gustado el vídeo, si has aprendido algo nuevo, si has podido reforzar algún conocimiento que ya tenías sobre RSA, sobre los tipos de módulos, y no sabías por qué se podía utilizar la clave privada e inversa a la clave pública para un descifrado en el exponente, pues lo hemos explicado aquí, pues entonces, por favor, ponle un me gusta al vídeo, porque sabes que este es un proyecto sin ánimos, sin fines de lucro. Si deseas empezar cualquier opinión o cualquier pregunta que tengas con respecto a lo que he comentado en este vídeo, pues por favor, hazlo directamente en el canal YouTube, y sabéis que normalmente pues tardo 24 horas como mucho en contestar, y si las dudas que tú me preguntas no soy capaz de contestarlas, porque no lo sé, pues ya intentaré darte alguna URL o algún sitio donde puedas encontrar alguna solución. Terminemos entonces. Lectura extra recomendada. Tenéis aquí, la primera es la lección 6, RSA y el teorema chino del resto. Aquí hay una pequeña rata, pone el le teorema, es el teorema chino del resto en el MOOC for You, publicado año 2012, y ahí tenéis pues una explicación bastante detallada de qué es el teorema chino del resto, pero como digo, habrá una clase en que vamos a dedicarnos directamente al teorema chino del resto y a ver cómo se usa el teorema chino del resto con claves generadas con OpenSSL. Pero será una clase de más adelante, ahí tenéis la URL que está en el MOOC for You, en la lección el algoritmo RSA, y entonces pues aparecen un total de 10 lecciones. También tenéis la lección 3, en este caso también del MOOC, cifrado de números y mensajes, donde más o menos lo que hemos explicado en la clase de hoy lo tienes escrito en un documento HTML. Hay una página muy buena con RSA, bajo mi punto de vista pues casi lo mejor que hay en el mercado, es la la página web de David Ireland, de Day Management, del año 2018, está actualizada, y es de lo mejor que yo he encontrado en internet con respecto al algoritmo RSA, muy 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 completa. Entonces os recomiendo que también veáis ahí, porque vais a aprender no solamente lo que estamos viendo en estas clases, sino que bastantes cosas más, es una página bastante bien pues armada, con muy buenos contenidos y bastante didáctica. Y por último tenéis aquí un sitio que es bastante conocido en internet, a security site de Bill Bacanan, en donde se habla de cómo se hace un cifrado, un descifrado, etcétera, de forma simple con RSA y generación de la clave, generación y luego cifrado, cifrado. También más adelante en esta misma página de a security site aparece cómo se hace cifrado y descifrado, pero ya pues con aplicaciones, con aplicaciones pues en cualquier tipo de lenguaje, en Python, etcétera, en donde pues no se cifran números como he visto aquí, sino que se cifran los documentos que ya vienen con un formato especial y normalmente pues con una característica que están en código base de 64. Pero será eso en materia de una próxima clase que ya lo comentaré. Y con eso ya pues terminamos la reacción de hoy día, pues me quedo hasta aquí, muchas gracias por estar allí, voy a continuación a poner pues como siempre la música un poquito más alta para llegar a los créditos y terminar la clase de hoy. Así que nada, muchas gracias por estar allí, un abrazo muy grande, nos vemos en la próxima clase, hasta luego. Tienes otras videoclases del proyecto Class4Crypt en mi canal YouTube de Jorge Ramió, también puedes buscarlo directamente en Google y te recomiendo que en ese caso te suscribas al canal para recibir pues estas clases inmediatamente después que yo las suba a YouTube. También tienes más información en el canal Twitter de Class4Crypt. Licencia de créditos, estas videoclases y la documentación que he utilizado en ellas y que luego subiré como sabemos cuando se termine este confinamiento, subiré pues al servidor web para que la descargáis toda, la podéis descargar todas las que queráis sin ningún problema, pero lógicamente tiene pues una cierta licencia Creative Commons que pues es del tipo reconocimiento no comercial y sin obra de IVA. Es decir, pues con ello estudiar, impartir clases, utilizarla como clases, pero lógicamente siempre siempre reconociendo la autoría y por último no teniendo ningún tipo de uso comercial. Y con eso terminamos la clase de hoy día, nos vemos la semana que viene con la clase de continuación de esta, la 16B y nada más, como siempre pues encantado de que estéis allí, nos vemos en la próxima clase y será hasta pronto, vale, adiós.